Gracias Carolina y los demás miembros del equipo, miren, hay unos análisis que hacía un autor de derecho penal español de principio del siglo pasado, los años 40, 40, 50, escribió en España un libro sobre derecho criminal, así le llamaba él, y hablaba de un tema que se da en muchos sitios, en muchos lugares, en toda parte del mundo probablemente se haya producido en algún momento de la historia lo que él llamaba la muchedumbre delincuente. Se trata de un grupo acéfalo, sin uniformidad en su conformación, un grupo de personas que en medio de una situación asumen una decisión que luego resulta que probablemente no tendría sentido, no era correcta y constituye básicamente un delito. Entonces ahí surge una especie de responsabilidad colectiva en términos penales. Este tema del taxista que acaba de mencionar Yerian en su comentario, en su tema, hay algo que a mí no me cuadra en los hechos y ojalá me aclaren lo que no sepa, pero bueno, el asunto está en que se mencionó que la persona interesada, en este caso la madre, me imagino, del menor que abandonó en el vehículo por equivocación, vamos a suponer en principio que sí, le dio tiempo a poner una denuncia y luego retiró la denuncia. Se asume que debió de ir a un cuartel de la policía a poner una denuncia y en lo que tú llegas a la casa y te das cuenta que el niño no está y va al cuartel de la policía y pone la denuncia y vuelve a la casa, tiene que haber pasado un tiempo, un tiempo prudente en lo que el taxista lo que debió haber hecho era dar la vuelta a la manzana y volver a la casa y entregarlo. Todo fue ahí mismo, pero el cuartel de la policía, ella no era vecina del cuartel de la policía, porque si hubiese sido vecina del cuartel de la policía probablemente no se da lo de la muchedumbre que vino y le dio la salsa, como calificó Yerlán a la palicia que le dieron al taxista. Entonces hay cosas que no me cuadran en esa historia. Los penalistas somos muy desconfiados, los penalistas tenemos un sexto sentido y un olfato muy característico donde siempre le vemos lo que está más allá de, porque hay una cosa, yo he aprendido en 38 años de ejercicio profesional que tengo en el área penal, yo he aprendido que al primero que el cliente engaña o intenta engañar es a su abogado, al primero que le dicen, el primer embuste nos lo dicen a nosotros cuando van a tu oficina. Mire, yo tengo un problema doctor, ajá, dígame. El primer embuste es porque te maquillan la cosa, con la intención de, o sea, como que la gente cree que mintiéndole al abogado le va a mentir a la justicia y va a salir mejor librado, cosa que es un disparate. Dígame la verdad que de la mentira me encargo yo. Entonces, es al revés, ellos vienen y te dicen la mentira para que entonces tú caigas en el error de la verdad. Pero bueno, ahí hay algo que no me cuadra en esa historia. Lo que no me cuadra es que cómo es posible que le haya dado tiempo suficiente a la madre del menor de ir a poner una querella, una denuncia de que le secuestraron su hijo y que... No, me dicen que ella después retiró la denuncia. Si retiró la denuncia, si retiró la denuncia, ¿en qué momento la retiró? O sea, ahí hay o la información no está clara con relación a lo que pasó en sí o estamos manejando información a retazos o ahí hay algo peor, quizás un arrepentimiento después de haberme llevado el muchacho. Decido no llevar y llevar y devolverlo. Miren, se quedó este muchacho ahí. Porque, óyeme, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo es posible que tú andes en un vehículo y no te des cuenta que te dejaron un niño en el asiento de atrás? En tu vehículo. Amado, ¿y tú sabes los niños que han fallecido porque se montan en la parte de atrás y los papás no se dan cuenta? Sí. Y tú vas y cierras el carro y el niño se te asfixia ahí. Eso suele pasar. Hay que ver en qué condición estaba el niño, el tamaño. Sí, sí, pero hay que ver el tamaño del niño, hay que ver si el niño estaba durmiendo, se durmió, se quedó dormido en el vehículo. Hay que ver por qué la madre lo dejó. O sea, una serie de cosas. Una serie de cosas porque a mí no me cuadra esa historia. A mí no me cuadra. Primero, yo no confío en la prensa nacional en términos de establecer, no es que no confíe en la veracidad de la prensa, que se quede claro, no es eso. Es que no confío en términos de establecer los datos de una información. Aquí nosotros estamos en una carrera loca, estúpida carrera, por lograr el palo noticioso, por lograr el like en los medios digitales, por lograr la visualización. Y entonces los periódicos, incluso los periódicos de cierta prestancia, el que menos errores comete, hasta donde yo sé es el listing diario, pero con todo y todo comete sus errores en términos de información y cuando usted viene a ver, donde dice Diego, dije Diego. Entonces, hay que tener mucha cuenta con lo que nos venden por ahí. Por eso hay que tener cuenta cuando uno ve una información, a ver qué pasa, a ver qué está pasando. Bien, eso por un lado. No me cuadra la información. Pienso que ahí hay algo más que no se ha dicho, o que se ha dicho a media, o que no han dado los datos suficientes para uno poder entronizarlo y analizarlos. Pero bien, el otro tema que quiero tratarles acá es el tema de las bebidas adulteradas. Mire, hay que dejarse de pendejadas. Eso que está pasando con las bebidas adulteradas no es algo al azar, no es algo que haya ocurrido porque la gente se cansó de comprar romo caro. No, no, no. Hay toda una industria de la falsificación. Porque, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es reciclar las botellas. Las botellas de Brugal, por ejemplo, que es uno de los alcoholes que están falsificando. Hay que reciclarla. Es decir, comprarla, buscar en la calle. Segundo, hay que fabricar una etiqueta. Hay que fabricar una etiqueta. Tercero, hay que tener una máquina que haga el cierre con la tapa. Y hay que conseguir la tapa. Lo que quiere decir que hacer un litro de Brugal que tenga la apariencia de algo normal, que rompa cuando usted lo abra. Ustedes han oído ese sonido, ¿verdad? Cuando usted rueda la tapa de la botella. Ese es un sonido que te indica a ti que el contenido estaba sellado. Incluso hay un sticker que le colocan de rentas internas, bueno, de la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene el mapa de la República. Para reconocerlo, el mapa que está falsificado es un poco más grande que el mapa que originalmente trae la botella correcta del ron. Y entonces es una forma de reconocer cuándo se trata de un ron falso y cuándo se trata de un ron genuino. Ahora, yo lo que digo es, hacer eso no lo hace en un patio un carajo a la vela que anda buscando ganarse un par de pesos. Eso es una industria. La industria de la falsificación del ron, que ha estado funcionando siempre en la República Dominicana, siempre, siempre. Por ejemplo, aquí hay negocios, liquor store, de gente que vende bebidas falsas y que sabe que vende bebidas falsas. Y ustedes lo ven que ponen especiales, ustedes lo ven que te venden una cerveza o te venden un litro de ron baratísimo y eso es por eso. Consiguen el cliente de la bebida legal y también venden la bebida barata y, por supuesto, ganan con la bebida barata. Entonces, eso no es una loquera, eso no es una, no es alguien que se inventó hacer, no. Lo que pasa es que no hay, no hay, no hay consecuencias, ni hay vigilancia. Mi querido amigo Alberto Jiménez, que dijo en el periódico El Jaya, nosotros no tenemos denuncia de alcoholes falsificados. Pues mira, Alberto, acaba de fallecer tres personas en la zona. ¿Dónde fue que fallecieron, Carolina? Tengo la información en el barrio Las Flores, en San Martín y me parece que el barrio Azul. Yo espero ahora ver qué va a decir mi amigo Alberto Jiménez, porque él dijo al Jaya, al periódico El Jaya, que aquí no había denuncia de eso, que no. Pero es que pro consumidor, como institución reguladora. Pero ustedes lo vieron. Pero por Dios, es que ellos tienen supervisores, se supone, ellos deben de investigar. Hay un problema de esta magnitud, amado. Pero ahí es que está el problema. Y decirte el encargado director de esa institución que ellos no tienen información, salga a la calle, mi amigo. Y es que está el problema. Por eso, como no hay consecuencia de nada, la gente sigue haciendo lo que le venga en gana. ¿Qué va a decir Alberto Jiménez ahora con relación a estos tres fallecidos? Cuando él hace menos de una semana, hace cinco días, cuatro, cinco, seis días que salió en el Jaya. Dijo que aquí no había denuncia, ni tenía conocimiento de bebida falsa. Pero hay tres muertos. No, pero es que tenían que salir los muertos. Primero ve que tenían que morirse la gente y ahora ellos van a... Entonces el ProConsumidor está en la oficina esperando que le lleguen las denuncias. O sea, no sale a las calles a su rol de supervisión, de fiscalización. ¿Qué les compete? No, pues que quiten eso. Por Dios. ¿Eh? No, 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 no. Es que así no es que se trabaja. Es que desde que se supo en el país que había habido un hecho de bebida adulterada, ProConsumidor debió salir en todo el país, averiguar en qué lugar hay bebidas adulteradas y si la hay, cerrar ese lugar, aplicar las consecuencias que trae la ley. Porque hay una ley de ProConsumidor. Pero aquí no hay consecuencias para nadie. Aquí hay una serie de funcionarios que reciben un cheque y solamente se limitan a cobrarlo cada mes o cada quincena y finalmente todos seguimos bien. Rumba abierta para Cocotuses y Tamboras. Eso es este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Miren, Ramón de León, Ninito, dice en el mercado público no hay COVID. Mucha gente, dice él, con mascarilla. Parece que, me imagino que debe ser sin mascarilla, Ninito. Salud pública, entrar en acción, dice él. Bueno.